Bueno, bienvenidos otra vez al canal de Informatic y Redes A continuación vamos a realizar el último ejercicio de VLCM en su parte 4 de 4 en el problema número 38 en el cual tenemos branch, o sea, varias sucursales una ID de red clase B y vamos a utilizar clase B para subnetivar con VLCM estos ejercicios que van desde 4000 direcciones hasta 450 direcciones entonces aquí tenemos la dirección, el rango de direcciones del ISP que es el proveedor de servicios de internet y acá está en Excel previamente hecha la tabla voy a cambiarle el color pongamos uno por acá morado no, está muy feo otro, otro disculpen ahí la logística pongamos uno verde este está bueno, ese era el que tenía pongamos uno así uno neutral muy bien entonces nos dicen que en la primera red necesitamos 4000 hosts vamos a trabajar en el tercer octeto el tercer octeto es clase B entonces vamos a buscar donde tenemos 4000 hosts miren, vemos que en el número en el B16 y máscara de 20 tenemos 4096 hosts o sea que esa es la que nos sirve entonces ponemos máscara de 20 primera ID de subred la misma ID de red normal 75.107.128.0 hasta 75.107 cambia el tercer octeto y a 107 le sumamos a 128 le sumamos 16 que es donde nos ubicamos en el máscara de 20 entonces decimos 159 más 16 y tenemos 175 punto 255 muy bien tenemos nuestra primera ID de subred continuamos suelen yo subrar del tercer octeto que es el con el que estamos trabajando pongámosle rojo y acá también rojo continuamos para 2000 hosts ya nos trasladamos hasta máscara de 21 que es la que cubre esa cantidad de hosts y decimos que el siguiente de subred será 75.107.176.0 hasta hasta 75.107.0 a 135 le sumamos en máscara de 21 le sumamos 8 y nos dará y nos dará punto 183 punto 255 muy bien nos vamos a poner máscara para 1000 hosts y 1000 hosts lo cubre máscara de 22 o sea que al broadcast le sumamos 4 en la siguiente y acá tenemos 75.107.84.0 perdón 84 no 184.0 hasta 75.107.0 y 183 más 4 dará 187 punto 55 muy bien y nos vamos para 500 hosts y 500 hosts corresponde a máscara de 23 y tenemos que el siguiente día de subred será 75.107.188.0 hasta 75.107.0 máscara de 23 corresponde a 2 a 2 el bit 2 o sea que le sumamos 2 y será punto 189.255 nos vamos para máscara no máscara de 450 hosts otra vez máscara de 23 y tenemos que el siguiente día de subred será 75.107.180.0 perdón 190 punto 0 hasta 75.107.189 le sumamos 2 nos queda 191.255 y con eso terminamos el último ejercicio de VLCM del manual de VLCM Workbook Edict Student Edition versión 2 cualquier inquietud me la dejan en los comentarios y bueno pasaremos a otros temas que son posteriores a este de VLCM entonces entonces cualquier inquietud me la dejan en los comentarios ok nos vemos en un próximo video si te gustó el video dale like comparte un momento que se me daño parte de la red que pasó acá ahí estamos y bueno nos vemos en un próximo video suscríbete hasta pronto